Mónica Flores, Presidente para Manpower Group en Latinoamérica. Hola, yo soy Yuya y realizo contenido en redes sociales. Mucho gusto. La trascendencia es ir más allá de algo, es dejar una huella en la gente, en tu entorno, en tu círculo cercano y quizá no tan cercano. Me parece que alguien que trasciende es el que impacta a las personas con las que convivió y que en algún momento, aunque no seas famosísimo y todo el mundo sepa tu nombre, puedan decir, alguien dijo, yo conocí a una persona que me aconsejó o fue un modelo a seguir en algún aspecto de la vida. Eso es trascendencia. Sí, totalmente. ¿Para ti qué es? Para mí es lo mismo, es dejar un granito en una persona, en una plática, en un día juntos. Creo que a veces no somos lo suficientemente conscientes de la importancia que tenemos al hablar con otra persona. Entonces, dejar algo positivo en alguien para mí es trascender y trascender como mujer es luchar por lo que quiero y darme cuenta que lo logré crecer siempre cada día más, pero por mí, no por necesidad de demostrarle a nadie más. ¡Qué bien! Me gusta mucho dar pláticas en universidades porque creo que hay una gran inquietud de los más chavos de saber qué va a pasar con su vida, cómo le hacen un mundo tan complicado, tan incierto, con tanta competencia, cuando a veces sienten que no tienen las herramientas necesarias, pero tienen grandes sueños. Y creo que ahí es donde dejo una semillita para que se la crean y se esfuercen y estudien. Piensen que podemos construir juntos un mejor país y hay que ayudarlos y apoyarlos y entusiasmarlos, a veces regañarlos. Claro. Y que no se conformen con nada, que no les guste la mediocridad, que crean que siempre se puede más y que tengan ambición. Totalmente. A mí me gustaría influir, lógicamente, creo que para empezar, como tú comentas, en las personas que tengo cerca, soy una persona que lucha por lo que quiere, independientemente que haya gente que me ve a kilómetros y kilómetros, creo que siempre intento dar ese mensaje que se atrevan y que luchen por lo que quieren en la vida y como tú dices, pero que luchen para ser los mejores, pero para ellos mismos. Entonces, creo que para los jóvenes me gustaría influir. En lo personal, al estar tan conectada con mucha gente, ellos me ayudan a que yo cada día conozca cosas nuevas. Me imagino sus historias, porque realmente todos tenemos un mundo en la cabeza. Y a mí, el tan solo sentarme y ver gente o conversar con alguien, me reinventa. Y obviamente la gente siempre me está aportando cosas nuevas y así es como yo crezco en mi cabeza, abuela. Creo que el que no se reinventa, se muere. Pero además, como persona, la reinvención tiene que ver con diferentes aspectos de tu vida. Como mamá, como esposa, como miembro de una familia pequeña, extendida, es dar siempre lo mejor de ti para los tuyos y que juntos son un equipo y logren sus sueños y superen los pleitos y las discusiones. Y al final, vivan en armonía sabiendo que es normal no siempre estar de acuerdo, respirar profundo y no hacer un drama. Esa es una parte. Y en el trabajo creo que como me apasiona lo que hago, cada día es distinto. Creo que tengo un equipo de gente que cree en mí y si no me reinvento los decepciono y si no me reinvento no llegamos a nuestros objetivos y a nuestras metas. Y si no me reinvento no los inspiro. Entonces, tengo que aprender a también hablar en otro lenguaje no tan formal como en algunos foros y estar cercano y leer lo que los chavos leen y tratar de oír la música que leen y bailar. Eso sí me gusta. Sí. Pero bueno, pensar que cada día es una oportunidad de ser mejor persona. Lo padre de esto es que estamos creciendo juntas. Queremos dejar una huella. Somos mujeres y queremos que las siguientes mujeres tengan más oportunidades y sean felices. Me encanta. Qué bonita. Ya hasta quiero llorar. Qué lindo. Es.